... Es una pena que no se hayan llevado adelante estas elecciones porque era la posibilidad que tenía el afiliado de poder expresarse y poder elegir sus autoridades y producir un recambio en lo que es la conducción de la Junta Departamental del Partido Justicialista en Presidencia Roque Sáenz Peña. Pero me parece que lo importante es continuar trabajando. En lo particular tenemos un proyecto político que llevar adelante. La comunidad de Presidencia Roque Sáenz Peña está esperando una conducta madura por parte de la dirigencia política en su conjunto, tanto del lado del justicialismo como de todas las fuerzas políticas de la oposición. Y nosotros en Presidencia Roque Sáenz Peña tenemos que definir lo que realmente queremos para nuestra ciudad, o sea, el perfil que le queremos dar a Presidencia Roque Sáenz Peña. Y para ello es muy importante que, más allá de lo que nosotros pensamos, de lo que nosotros queremos, darle participación a la ciudadanía para que sea la ciudadanía la que vaya en cierta medida fijando los lineamientos de lo que quiere para su ciudad. Yo creo que Sáenz Peña desde un tiempo a esta parte ha crecido mucho, ha crecido en materia de obras de infraestructura que se han concretado, se han ejecutado y se han entregado y están en pleno funcionamiento. Obras que están en proceso de ejecución, pero también hay muchas obras que es necesario realizarles, por sobre todas las cosas, en los distintos barrios, donde si bien es cierto se dieron pasos importantes como es la construcción de pavimento urbano, alumbrado público y por ahí centros de salud. Hoy existen numerosos barrios de la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña que necesitan, que tienen otras necesidades, como la construcción de plazas, lugares de recreación, de espacios públicos y también darle la participación a la gente que vaya señalando cuáles son las necesidades que quieren que se les sean cubiertas. Bueno, de aquí en adelante, por eso le preguntaba anteriormente, ¿este ya es una decisión tomada? ¿Ustedes están esperando que el Congreso a nivel provincial dé fecha para elecciones? Sabemos que mientras tanto van a seguir trabajando, pero ¿usted cree, más allá de esto, obviamente, la unidad del peronismo pasa por la elección o se pueden sentar a hablar de ahora en adelante? Yo lo que creo es que nosotros tenemos que entender de que siempre cuando se pueda lograr el consenso es mucho mejor. Esa es la mejor alternativa. Pero también creo que nosotros hemos hecho una gran elección en Presidencia Roque Sáenz Peña. Las elecciones anteriores en las PASO nosotros perdíamos por 10 puntos, hemos logrado ganar por casi 17 puntos. O sea, realmente fue un apoyo muy contundente de la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, por sobre todas las cosas, la gestión de Jorge Capitanich y Basile Ivanov. Sáenz Peña tiene muchísimos anhelos de obras que son fundamentales, que nosotros tenemos que tratar de concretar, y me parece que ese es el camino. Yo creo que acá se respetó el trabajo de cada sector, de cada agrupación, más allá de por ahí algunos cuestionamientos que podían haber tenido por algunas cosas que no se hicieron tan bien, pero los resultados muestran que hubo un trabajo muy prolijo. Ojalá que nosotros podamos seguir en ese camino. Aprende a la Hora de 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 la